Usted puede programar su control remoto de Cox para controlar su televisión, DVD, video y sistema de audio. Enciende el dispositivo que desea programar. Localice su dispositivo y la marca en esta lista. Anote el digit o número asignado a su marca. En su control remoto de Cox, oprima y aguante los botones Mute y Select al mismo tiempo hasta que el botón del dispositivo titele dos veces y suelte los botones. Oprima y suelte el botón Device. El botón LED del dispositivo permanece en On. Apunte el control remoto al dispositivo. Oprima y aguante el botón del Digit de la marca. Cuando el dispositivo se apague, suelte el botón Digit y el código se queda guardado automáticamente. Así que, si no, 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 si Gracias.